No aguanta. Es inevitable no tocar el tema. ¿Te lo encontraste al ex marido en San Tropez? Sí, es cierto. ¿Se sorprendió? Sí, era como abrir la puerta en un lugar maravilloso y encontrarse con la persona menos indicada. No quería verte. Había dos personas a las que él no hubiera querido encontrar. Una era Wanda y la otra era mío. Y hace fin de semana pudo ver a sus hijos, después de mucho tiempo. Ese es un gran error que está instalado y me parece que es muy bueno aclararlo. Claro, la pasé aclarándolo en el día de hoy en todos los canales, no solamente cordobeses, sino también de Buenos Aires, porque él jamás tuvo ningún impedimento para ver a sus hijos. Él no tenía ni impedimento para ver a sus hijos ni impedimento para pagar la cuota alimentaria. No cumplió la cuota alimentaria y no vio a los hijos porque él no quiso, porque siempre estuvieron los chicos a disposición para que el padre los viera. De hecho, hasta que hablaban todos los días por teléfono. Y tenía, tiene las puertas abiertas constantemente para visitar a sus hijos. De hecho, hasta que más quiere Wanda, recién casada, no tuvo luna de miel, está embarazada a poder disfrutar por lo menos un fin de semana sola con su marido. O sea que, en definitiva, de ninguna manera Wanda hizo obstáculo, nunca lo fue ni lo será para que el padre tenga contacto con sus hijos. Entonces, la piel de cordero que él expresa no es tan. Hay gente que se disfraza de cordero, pero adentro esconde un lobo de esos que está esperando la primera oportunidad. Gracias.